En un cortometraje realizado por niños y niñas de la ciudad se contó una parte importante de las historias de nuestro país. Protagonizada por Simón Bolívar, Santander y sus compañeros, las grabaciones se realizaron en varios lugares de la ciudad y su lanzamiento se hizo en la Casa Museo de Ucaña, Antón García de Bonilla. Pues siempre fue un poco complejo la producción ya que se venían realizando en estos talleres unos audiovisuales, unos pequeños proyecticos dentro del museo, que es el contrato, por así decirlo, con el Ministerio de Cultura. En este momento, a raíz del Bicentenario, quisimos entregarle a Ucaña, a la comunidad audiovisual, un producto que realmente tuviera una visibilidad más allá que un simple ejercicio audiovisual. Buenas tardes, señores. Para los niños, actuar ha sido una experiencia maravillosa poder ser los protagonistas de contar las historias de Colombia, donde también se hace presente el nombre de nuestra ciudad. Me gustó mucho porque las cámaras me llaman mucho la atención y el cine, amo el cine, me encanta. Me sentí muy bien al representar el papel de Santander, porque fue uno de los principales héroes de la patria y pues me sentí muy bien interpretándolo. El cortometraje será una pieza importante de muestra en la Casa Museo de la Ciudad de Antón García de Bonilla, que permitirá de igual manera que muchas personas puedan observar la importancia de que los niños participen de estos proyectos audiovisuales. ¡Aplausos!